¿Qué tal amigos míos de YouTube? ¿Cómo les va? Yo soy el crítico del terror y les doy la más cordial de las bienvenidas a este video en donde, como pueden ver en el título, podemos estar hablando, haciendo la crítica retro-terrorífica a la saga de Cementero de Mascotas, Pet Samantana. Y que ustedes me pidieron que hiciéramos en este canal, vamos a hablar de estas dos películas que hasta el momento son de esta franquicia, por ahí viene ya, está en las pláticas un remake, pero bueno, antes de estar en materia, ya saben, déjenme sus comentarios, sus likes, si no les gusta lo que hago, pasen a sus enemigos para que también me vean, y pues suscríbanse, tenemos, ya estamos casi llegando a los 1700, suscriptores estamos en 1647 me parece, ahí vamos, ahí vamos, los sigo teniendo lugares para todos los que quieran subirse conmigo a este tren del terror, y pues bueno, acuérdense que tenemos el crítico del terror juega live stream en vivo los jueves a las 5 de la tarde hora de la ciudad de México, y los viernes tenemos live stream terrorífico en vivo, completamente en vivo a las 5 de la tarde hora de la ciudad de México, donde vamos a estar hablando, hablamos siempre de terror, contestamos preguntas y todo, departimos como la gran comunidad que somos, somos bastantes en esta comunidad, y queremos ser muchos más con el favor de ustedes, y pues bueno, vamos a entrar a, en materia, se me entera de mascotas, Pet Samentai es una película del año 1989, 1989, que se basa en el libro escrito por el mismísimo Stephen King del año 1983, es una película dirigida por Mary Lambert, esta directora que también hizo la secuela, el screenplay obviamente lo hizo el mismísimo Stephen King, estuvo él metido en esta película que hizo él hacer el screenplay, lo hizo, es la Issa Dale Midkiff, Fred Winnie, y Denise Crosby, entre otros más, y pues bueno, esta película costó hacerla 11.5 millones, y recaudó 67.5, entonces pues le fue bien en taquilla, casi 6 veces lo que recaudó, muy bien, es una película que se estrenó el 21 de abril de 1989, entonces, estamos grabando esto casi, un poquito después de que cumplió años de estreno, exactamente, o sea, casi 20, estamos hablando que se estrenó hace 19 años, porque es del 89, 19 o 29 años, 29 años, ¿no? Sí, es del 89, ¿no? 29 años, entonces el año que entra, estará cumpliendo 30 años de estrenarse en ese momento de mascotas, está muy bien, hablar de esta película, en la de hoy, quién es el qué coincidencia, en la semana que cumple años de estreno, estamos subiendo esta crítica, pues bueno, ¿no? No, yo no estaba preparado, ¿eh? Pero bueno, este, esta película es interesante, es una película que tiene muchas escenas, y un personaje muy icónico en el terror, que es el de este señor, que se llama, este, Jude, Jude Crandall, este viejito que es el que les cuenta la historia del cementerio a la familia, a la familia Creed, ¿de qué se trata la película? La película se trata de una familia que, pues, se mudan a vivir a un lugar, para no ser ese cuento largo, para que ustedes vean una película, un día fallece, fallece un gato, el gato de la, de la, de la, de la esposa, que la esposa se llama Rachel, y, entonces, este señor, el, 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 el papá es, el, que es este, Luis, eh, pues, quiere que su esposa no esté triste, se entera de la, la historia de que en el cementerio, un cementerio de mascotas, si tú enterras a un, un cerro, ya sea un perro o un animal, cualquier animal, un gato, eh, o un ser humano, revive, porque ahí, eh, ahí se, se enterraron, la historia te dice, se lo, lo cuenta este señor, fue como que un cementerio, eh, de, de, pues, de indios, de los indios que vivían ahí en Estados Unidos, los Peles Rojas, entonces, está como maldito el cementerio, se construyó el cementerio, el cementerio arriba de ese lugar, y, pues, si tú enterras ahí cualquier ser vivo, digamos, cualquier ser, no ser vivo, sino cualquier ser, ya sea, eh, que, que haya sido un perro, un gato, un ser humano, pues, revive, pero revive como forma de zombie, poseído por una de las energías de, que están contenidas en ese cementerio, ¿no? Entonces, eh, obviamente, ellos no saben que es, que es malo, primero, ¿no? Porque van y, pues, voy a revivir el gato, porque mi esposa está, está como mal, que llega a su gatito, entonces, va y, 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 y lo re, lo enterra para probar, y sí, el gato, el gato revive, y regresa a la casa, pero regresa bien agresivo el cabrón, entonces, pues, bueno, dice, bueno, sí, sí sirvió, ya no voy a volverlo a hacer, porque, pues, ya, ¿no? Pero, resulta que por ahí, en la película, eh, muere en un accidente, muy desafortunado, eh, el niño de ellos, su hijito, que se llama Gage, y, pues, eh, pues, destrozado el papá y la mamá, el papá decide, pues, eh, sin que la mamá lo sepa, ir a enterrar al niño al cementerio, para revivirlo, para que su esposa, pues, no, no, este, deje de sufrirle también, por el cariño que tenía al niño, y, pues, lo revive, lo revive, se revive el niño, revive, digamos, pero, obviamente, maléfico, y, pues, este, pues, este, digamos, es como que el primer, uno de los primeros, después, no primeros, porque ya primero tuvimos el, a nuestro querido amigo de la profecía, nuestro Damien, pero este es otro, uno de los primeros niños poseídos, asesinos, ¿no? Porque este se, se convirtió en un slasher, este chavo, y, pues, empieza a matar a todos, este, este niño, ¿no? Hay una escena muy, que yo me acuerdo mucho de ella, donde a este viejito, Jude, le corta el tendón de Aquines, es muy feo, esa parte, es típico que tú dices, ay, bueno, porque le corta el tendón y te llega así, te hace como que tener escalofrío, ¿no? Porque te imaginas cómo se va a sentir, ¿no? Se lo corta y luego lo mata, luego mata a la mamá y todo, se hace un desmadre al final, y, pues, después de que pasa eso, ya le estoy cortando toda la película, pero véanla, a todas maneras, véanla porque es buena, pues, decide luego, ¿decide qué? El tendón de Aquiles está en el pie. Por eso, le corta el tendón de Aquiles, le corta por acá atrás, acá atrás. ¿Lo hiciste aquí? ¿Lo hiciste acá? Bueno, le corta el tendón de Aquiles, que es el del pie, como dice Marco, Marcos Médico, por eso me están corrigiendo, le corta el tendón de Aquiles, justamente atrás del pie, justamente atrás, atrás del pie, y, pues, bueno, decía yo que, pues, al final de la película, decide, después de que pasa todo el desmadre y el papá acaba matando tal vez al niño con una dosis de morfina, decide revivir a su esposa, que está toda muerta porque también le cortó el cuello, entonces está con el huevo todo así, todo raro, la revive y a la película acaba incitosa porque la mujer le empieza a servir comida y todo y está toda así como mal de la cabeza, ¿no? Está toda caída así. Y bueno, la película es buena, el libro también es muy bueno, el libro de Centro de Mascotas. Yo sí la recomiendo, véanla, esta película es muy buena, creo que es de lo mejor de los, ya finales de los ochentas, es de lo mejor de principios de estos años en los que empezamos a tener, pues, ya en los noventas películas de ese tipo de terror juvenil, tipo Slycer otra vez con Scream y todo eso, porque después de esto empezó a venir todo eso, ¿no? Pero bueno, la película me gustó bastante, la recomiendo, la recomiendo, y después, bueno, después de que una película hace bastante dinero, bueno, antes de empezar a hablar de la secuela, les quiero decir que esta película la iba a filmar en un principio George Romero, el que hizo esta, pues, ese papá de los zombies mismos, que hizo el, la noche de los muertos vivientes, pero hubo ahí un problema que él ya no pudo seguir filmando, y acabó filmando a Mary Lambert. Se hace la secuela, porque, pues, lo que deja dinero, pues, hay que hacer secuela, ¿no? Siempre en el terror pasa esto, y, pues, solo pasó, pasaron tres años, para que un 28 de agosto de 1922, se estrenara la secuela de 1922, 28 de agosto de 1922, se estrenara la secuela Cementerio de Mascotas 2, Pet Cementerio 2, dirigido otra vez por Mary Lambert, pero aquí tenemos una de las primeras apariciones en el cine, pues, del místico, del icono de los docentas, por su papel de Terminator, estamos hablando de Edward Forlong, Edward Forlong fue ese que hace el chavito de Terminator, de Terminator 2, el día de juicio final, es muy querido por ese papel, lástima que luego se perdió el güey, se ha perdido, ya no ha hecho gran cosa, y Anthony Edwards también, justo con Clancy Brown, y también Jared Rushton, esta película, recaudó nada más, pudo recaudar 17.1 millones en la taquilla, no le fue tan bien como la primera, y eso es porque la película no es tan buena, la película no es tan buena, como que quisieron hacer una película que atraía más a la chaviza, a los chavos, porque aquí ya además es un poco más sangrienta, hay más muertes, pero no es tan oscura como la primera, la primera es mucho más oscura, mucho más tétrica, esta es más juvenil, la casi se siente más juvenil, escolar la cosa, aquí es un chavo que se muda con su papá, a ese mismo lugar donde pasó lo de la primera parte, por ahí el Sherwin le explica lo que pasó en la primera parte, y aquí todo se desata porque, este chavo que se llama Jeff, que es el papel que hace Edward Forlong, Jess Matthews, es el papel que hace él, Jeff, y su papá se llama Chase, Jeff mata, se muere accidentalmente el perro, un perro de su mejor amigo, y pues deciden irlo a revivir, porque oyeron las historias del cementerio, y lo reviven, y otra vez el perro sí reviven, pero reviven también todo maléfico, todo malo, y empieza a tener conductas muy agresivas con toda la gente, y empieza a matar animales y cosas así, y después ya empieza a desatarse todo un desmadre, porque luego el papá del amigo de Jeff, lo sorprende una vez que se fueron a los chavos, a hacer una fogata en el cementerio, lo matan por accidente, lo reviven, y este es el primer, digamos, adulto que lo reviven, aparte de la mujer, de la esposa, de la primera película, pero ese que, digamos, el primer adulto que reviven, que empieza a ser, que ves que sí, que el espíritu agarra todo su cuerpo, y empieza a ser malo, 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 y empieza a ser un pinche papá bien culero, y pues acaban, se hace un desmadre porque lo acaban matando, junto con Jeff, decirlo revivir a su mamá que se murió, y se hace un desmadre esta película final, que no vale la pena, me acuerdo mucho de una escena, donde, que sí me traumó, cuando la vi yo de niño, porque la vi varias veces esta película, de que va en la carretera, el amigo, de Jeff, junto con su mamá, están huyendo del papá, que los está cazando, el papá ya se encuentra que está loco, y quieren huir de él, huir de él, este papá, que es como un sheriff, ese sheriff, y este, policía, están huyendo, y de repente, el papá hace que, porque están en un carro, hace que se desvíen del camino, y se usted encontró un camión de naranjas, y se mueren los dos, me acuerdo mucho de esa escena, donde se ve nada más el brazo del amigo de Jeff, así nada más, así como las naranjas cayendo, me impactó mucho esa escena, me acuerdo muy bien, y este, es porque el papá los hace que se desvíen, y se estrenen con el camión de naranjas, y bueno, pues este, ya después es el desmadre de Jeff, que quiere revivir a su mamá, y todo, y el final es un desmadrote, de final, no me gustó tanto, no pegó mucho esta película en cines, por ahí es, tiene medio culto, tiene mucho más culto, es más de culto de la primera, esta, aún así, aún así, yo puedo decirles que es como entretenida, no se van a pasar más si la ve, yo sí recomiendo que la vean, pero obviamente sí baja bastante, en comparación con la primera, que sí es muy buena película, y ahí van, con esta película, con esta saga, el director de IT, Andy Muschetti, y su hermana, que son las que hacen, las películas de IT, le dijeron que, pues, que están interesados, en hacer un remake, de esta película, después de que terminen, de sacar la secuela de IT, que sale el siguiente año, en octubre, no septiembre, desde el siguiente año, sale la segunda parte de IT, y pues, luego de eso, se concentrarán en hacer, el remake de, cementerio de mascotas, vamos a ver si, este, cómo le sale, si sí lo hacen, obviamente, también va a depender, de cómo le va a IT, si a IT le va muy bien, la segunda parte, pues no va a haber problemas, de que, den luz verde, para que se haga, un remake, que mucha gente ha pedido, de, quizá uno de los libros, más famosos, de Stephen King, que es este, cementerio de mascotas, uno de los miles, que tiene Stephen King, que es este tipo, la verdad es que tiene varios, Mystery, IT, la Torre Oscura, que es una serie de libros, Resplandor, Carrie, Christine, que es el auto, ese asesino, que tenemos que hablar de ella, un montón de películas, de este señor Stephen King, que pues bueno, sigue escribiendo, y sigue estando con nosotros, y pues le agradecemos bastante, ¿no? Bueno, pues, déjenme ustedes que opinen abajo, en los comentarios de esta saga, cuál les gusta más de las dos, que recuerdan de las dos películas, lo comentamos más extensamente, este viernes en el live stream, terrorífico, a las cinco de la tarde, hora de la Ciudad de México, live stream, terrorífico, desde aquí, desde la Ciudad de México, y Argentina está conmigo, Cine por Cine, y Puebla está conmigo, de Cinecomic Universe, y el que se quiera pegar conmigo, está muy invitado, y pues ahí lo hablamos, cuídense mucho, cuídense siempre, 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 que el terror, no es nada más un género de cine, es también, un estilo de vida, ok, nos vemos, bye, espacio, de Cinecomic Universe, de Cinecomic Universe, de Cinecomic Universe,